Muy buenas noches. Buenas noches, qué gusto estar. Muy buenas noches. Sí, buenas noches. Efectivamente, dándole un agradecimiento a toda la gente que hace posible que estemos acá nosotros, a la gente de Voces por Media Calle, a toda esa gente linda de producción también y de organización y de administración y a toda esa cadena de productores que hacen posible que este espacio salga al aire. Y un saludo muy especial para toda aquella gente que nos acompaña y que vamos a conversar esta noche. Doctora Macri, buenas noches. Pues feliz de estar aquí platicando con todos nuestros amigos y en este tema tan interesante que tiene que ver con vivir sin miedo. Creo que valdría la pena que todos viviéramos sin miedos, ¿verdad? Diría yo que hay que empezar afirmándolo para que nuestra mente se convenza, ¿verdad? La afirmación que yo personalmente uso es a mí ya se me murieron todos los miedos. Y no es porque sea verdad, pero funciona. Sí, claro, y es que en el momento en que Mente Amiga decide hablar del tema de vivir sin miedo, precisamente la elección de es un tema por ser una vivencia recurrente en precisamente en la vida, valga la redundancia, de cada uno de nosotros. En algún momento todos experimentamos algún miedo, algún temor a algo. La gran pregunta que uno se plantea precisamente es hasta dónde ese miedo interviene en nuestras realizaciones como seres humanos, como profesionales, como deportistas, como digamos la relación familiar, las relaciones de pareja, las relaciones laborales, es decir, en tantos lugares. Y de ahí que vivir sin miedo es un gran tema precisamente para comentarlo esta noche, doctora. ¿Por dónde quiere que comencemos? ¿Por definir el miedo? Pues me gustaría explicarlo de forma cerebral. Quisiera poner este ejemplo. Imagínate, ¿has visto las cubetitas de la playa? Las que, para que carguen la arena. Imagínate esas cubetitas, ándale, imagínate esa cubetita llena de granitos de arena. Si tú tomas un granito de arena, de ese tamaño es el miedo a nivel cerebral. O sea, es un software. ¿Sí está bien? Solo es un programitita de tantos millones de programas que tienes a nivel cerebral, ¿verdad? Y fue puesto ahí no para que se apoderara de tu mente, no para que fuera tu enemigo. O sea, el miedo en general, ¿verdad? Es un software de protección, ajá. Este software solamente alerta a todas tus células ante posibles situaciones críticas, ¿no? Tiene tanto poder porque este programa o este software gobierna completamente el sistema endocrino, ajá. Y lo gobierna a través de la adrenalina, ajá. Entonces, es el que le da el chispazo así. Por eso es que cuando tu mente empieza a imaginar, no sé, voy a poner un ejemplo. Está cocinando una mamá, este, metida ahí en la cocina y está pensando de momento en el bebé que tiene tres años en la parte de arriba. Y de momento dice, y si, este, ya se tragó algo y se está asfixiando, ¿no? Su mente preventiva hace simuladores de posibles riesgos. Y si ya vació el shampoo en la alfombra, y si ya agarró mis cosméticos y empezó a rayar la pared, y entonces empieza a imaginar, te digo, todas las diferentes atenuantes que pudiera estar pasando por haber dejado al bebé solito. Entonces, sube corriendo las escaleras, el bebé está trabajando tranquilamente, ¿verdad? Pero mientras, cada vez que vino un pensamiento creado como esa idea preventiva, ya alteró celularmente con descargas de adrenalina en lo que imaginó. ¿Sí está bien? O sea, el problema del miedo es que está asociado a pequeños videos que hace el cerebro de forma simulada, que es lo que la gente le llama preocupación. Por eso es que yo siempre argumento que para vivir sin preocupación debes tener la mente ocupada, porque esas imágenes son creadas con más frecuencia cuando una persona está en reposo cerebral. Sí. Bajo ese concepto, pareciera que es necesario, entonces, por lo menos tener esa dosis de miedo, ¿no? Claro. Sí. O sea, ninguna emoción es maligna, ¿estamos de acuerdo? Ok. O sea, lo volvemos maligno en el momento que le damos demasiada importancia. O sea, si tú cerebralmente estás consciente que el miedo solo es un sensor, ¿sí está bien? Y estás consciente que tu cerebro juega con imágenes y que solo son alternativas, no son realidades, porque el problema de la gente es que asume que es una realidad lo que solo es una alternativa, ¿no? Te voy a poner un ejemplo, los celos. Los celos son una forma de miedo. O sea, es gracioso como una persona celosa imagina a su pareja con otras personas y todavía va y le reclama de lo que él imaginó o lo que ella imaginó. O sea, es absurdo. Es, ¿cómo puedes reclamarme algo que te estás imaginando? Pero dan por hecho que lo que su mente ve no es una imagen creada, sino es una realidad. Y es cuando la persona entra en esa fase de angustia o paranoia, ¿no? Es que ese granito de arena, entonces, al final de cuentas, se convierte como en todo el balde de arena. Sí. Y se le da esa proporción a ese granito de arena. Porque nosotros le damos esa importancia. O sea, realmente, aprender a hacer del miedo de este tamaño, hacerlo más chiquitín, ¿no? Chiquitito, chiquitito. Ahí es donde nosotros tenemos que usar nuestro cerebro analítico para no caer en esos juegos. Es decir, a ver, shu, 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 no. Es una idea que está llegando a mi cerebro. Bye, idea. No está funcionando. Esa idea no la quiero y la desechas. O sea, valdría la pena tener un bote de basura mental. Para que todas las ideas generadas, erróneas o peligrosas, las vaya echando en ese balde, ¿no? ¿Sí está bien? Es decir, estamos hablando en una primera etapa, el miedo, si es necesario, para que te dé ese atisbo, esa advertencia, nada más. Es una advertencia. Pero resulta que entonces ya se convierte, digamos que en una situación a resolver cuando le damos más importancia a esa situación. Sí, pero yo te podría decir que una persona puede, con su parte analítica, podría reducir su miedo a un 20%, imagínate un 10% del tamaño que lo experimenta una persona descontrolada. O sea, cuando tú empiezas a tomar control de tu mente, digo, no se logra en un día, ni se logra a través de una afirmación, es una disciplina. Ajá. Entonces, hay que empezar a tratar de controlar los pensamientos para que poco a poco, ¿verdad? Vayas haciendo cada vez menos la frecuencia de darle credibilidad a las imágenes mentales que llegan. Claro. Y es que las experiencias de la vida todos los días, y más en esta aceleración en la que vivimos en la modernidad, nos plantea situaciones a las que no estamos acostumbrados, digamos. Que nos obligan a salir de las zonas de confort normalmente, y eso pues genera cierto temor, cierto miedo, para decirlo con algún sinónimo también en ese sentido. Hay una parte que en lo personal me llama mucho la atención, y es la parte que quizás en tema del miedo a uno le preocupa un poco más, que es hasta dónde ese miedo, si lo convertimos a ese nivel, para seguir con el ejemplo, del baldecito de arena, hasta dónde ese miedo se convierte más bien en una limitante hacia aquella persona. Claro, cuando yo manejaba con mis hijos, ¿verdad? Este ejemplo le decía, imagínate que el miedo está así, dices, tengo miedo, 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 tengo mucho miedo, mucho miedo. Entonces el miedo empieza a crecer, y tú cada vez que dices que tienes miedo, o me preocupa, me preocupa, me preocupa, me preocupa, empieza a crecer hasta que llega un momento en el que es tan grande que te gobierna. Es como una placa pesada que te está aplastando. Entonces, eso tiene que ver con la reprogramación. Entonces, por ejemplo, sugiero que siempre estemos repitiendo, soy valiente, soy valiente, soy valiente, en lugar de tengo miedo, tengo miedo, tengo miedo. ¿No? Lo uso con muchos niños. Y también lo uso con mucha gente adulta, ¿no? Ajá. Digo, tengo un buen ejemplo, si me das permiso, podemos platicarlo, ¿verdad? Sí, está bien, está bien, está bien, adelante. Viene ahorita a mi mente. Este buen ejemplo de hablar de miedo, recuerdo una vez a mi hijo, ¿verdad? Muy chiquitín, como a los cinco años, llegó y me dijo, mamá, ¿qué pasa si un día viene un terremoto y se destruye toda la ciudad, la casa, tu trabajo, todo queda destruido? Y le dije, ¿qué pasaría, mamá? Le dije, oye, está re buena esa situación. ¿Qué crees que pasaría? No, pues lloraríamos mucho. No, pues sí. Y luego, no, pues tendríamos harto miedo. No, pues sí. Ajá. Y luego, no, pues vamos a tener que buscar dónde dormir porque no hay dónde dormir. Le dije, oye, qué buena idea. Y luego, no, pues vamos a tener que irnos a otra ciudad porque aquí todo está destruido. Le dije, qué buena idea. Y luego, no, pues yo voy a tener que buscar otra escuela. ¿Y tú otro trabajo? Le dije, pues sí. Y luego, pues estudio. Y luego, pues crezco. Y luego, pues formo otra familia. Le digo, y entonces, pues no pasaría nada, ¿verdad? Pues no. Y ya se fue. Como a los dos, tres días vino y me dijo, oye, mamá, ¿te acuerdas de lo del terremoto? Le dije, sí. ¿Y qué pasa? Si te mueres tú, se mueren mi abuela, se mueren mis tíos, se mueren todos los que me aman. ¿Qué pasaría ahí? Le dije, oye, está más buena esa. ¿Qué pasaría? No, pues lloraría yo muchísimo. Le digo, ok, perfecto. ¿Y luego qué harías? No, pues tendría harto miedo. No, pues sí, tienes razón. ¿Y luego qué harías? No, pues buscaría un adulto. Le dije, oye, ¿y para qué quieres al adulto? Pues para que me cuide. ¿Y por qué te cuidaría? Pues no sé, le tiendo su cama, le limpio los zapatos. Le dije, oye, es muy buena idea. ¿No? Y luego, y le digo, y si te maltrata, pues me escapo. Pero si te encierra, pues me espero y un día me escapo. Y luego, ¿y luego qué haces? Pues busco otro adulto, alguien que sea amable, ¿verdad? Uno que sí quiera llevarme a la escuela para que estudie. Le dije, oye, eso es muy buena idea. Y luego, pues estudio. Y luego, pues crezco. Y luego, pues tengo una familia. Le digo, ¿y entonces? Pues no pasaría nada, ¿verdad? Le dije, pues no. Entonces siempre pongo ese ejemplo en terapia porque siempre les digo, no, dicen, y si mi marido me está engañando. Le digo, oye, qué buena idea. Y si fuera cierto, ¿qué harías? No sé, me volvería loca. Y yo, no, tiene parálisis cerebral. O sea, realmente el problema de las personas es que ven al miedo como una pared que no pueden avanzar. Veamos un caso específico. Ahora que usted comentaba este tema y lo nota uno con los estudiantes, vamos a irnos a esa edad, o a mucha gente incluso ya adulta, dice, me da miedo hablar en público. ¿Eso? ¿Miedo? No es cualquiera. Sí. Esa es parte del miedo. A alguien, precisamente, cómo manejar ese miedo de enfrentarse al público. Porque creo que en ese proceso de interiorización al que uno debe invitar a todo mundo a conocerse cuáles son sus sí, sus no, hacer esos estudios, uno es saber a qué le tenemos miedo. Claro. Antes hablábamos, fuera de acá, del tema de los túneles, ¿verdad? En el caso personal, o sea, no con, me da miedo meterme en un túnel, evidentemente. Bajo amenazas y todas las cosas, pues ya uno habría que valorarlo de otra manera. Pero, ¿qué pasa con ese conocimiento que tengo yo, que tenemos cada uno de nosotros de cuál es el miedo, en el momento en que lo descubrimos, ¿no? Yo creo que estar consciente de él es un paso número uno, ¿verdad? ¿Cuál es el miedo? El paso número dos es hay que ir por pasitos pequeños, ¿no? O sea, por pasos pequeños. El caso que pusiste como ejemplo es un caso personal, o sea, yo muchas veces he expresado que fui una persona antisocial, ¿no? Yo, timidísima, o sea, yo fui una persona tan tímida que cuando yo tenía la respuesta para dar en el salón de clases, yo conocía la respuesta, pero imaginarle me levantando la mano para decirla, o sea, mi corazón sonaba acá. Y era muy fuerte. Yo partí de ir poco a poco, digo, agradezco infinitamente a los maestros que tuve en primaria, porque digo, estoy segura que muchos alumnos que me estén escuchando, o muchos maestros que estén escuchando, piensan a veces que lo que ellos hacen no causa secuela y sí. Por ejemplo, en mi caso personal yo le agradezco infinitamente toda la vida, lo agradeceré siempre, que mis maestros siempre me forzaron a hablar en público. Yo odiaba hablar en público. O sea, yo decía, ¿por qué si hay tantos chamacos que les encanta hacerlo? ¿Por qué me eligen a mí? Pero como yo era, pues, dedicada, entonces era, lee las efemérides, este, sales en la escolta, allí marchando en frente de todos, este, no, di, apréndete la poesía, da el discurso de bienvenida. O sea, yo, yo lo daba y mis piernas temblaban. O sea, yo sudaba frío y sentía que iba a desfallecer al momento de empezar. Me costó mucho trabajo, pero fue tanto el intento y la fe de mis maestros que desde primaria hasta secundaria, verdad, siempre tuve gente que se fijó en mí para que yo lo hiciera. O sea, hoy lo bendigo. Yo me acuerdo un maestro que agradezco infinitamente, ¿no? Este maestro en quinto año, este maestro me decía, pasa al frente y haznos reír. Yo, ¿cómo? Si yo era tímida, aparte no me caían bien los compañeros, ¿no? Es como que párate en frente y haznos reír. Y decía, cuenta un chiste, si no te sabes un chiste, haz el ridículo, pero necesitas hacer algo. Ajá, entonces yo pasaba enfrente y yo quería llorar y decía, si lloras, todos nos vamos a reír de ti y habrás cumplido tu misión. Lo hizo todos los días. O sea, yo llegaba con mi papá, que aparte era un cuentachistes perfecto, y le decía, cuéntame un chiste, porque tengo mañana que pasar. Y mi papá me contaba el chiste, pero ¿sabes qué era lo peor, Marvin? Que nadie se reía. O sea, era horrible, porque contaba el chiste como mi papá lo contaba y nadie se reía. Porque no tenía gracia, sí, para decirlo. Yo hice, ¿qué falla? Pero lo hice tantas veces que empezó a morir el miedo, poco a poco, ¿no? Muchos años llevó. Yo digo que todo miedo se acaba paso a paso, con un pequeño primer paso. Divide el miedo en pedacitos. Yo, por ejemplo, cuando alguien dice, tengo aracnofobia, ¿verdad? Le tengo miedo a las arañas. Yo siempre le digo, vamos a empezar a ver a las arañas en libros. Quiero que todos los días leas algo sobre arañas. ¿Sí está bien? Cómo se fecundan, cómo se reproducen, dónde viven, qué clasificaciones. Vas a leer de arañas para que se empiece a ser familiar. No, solo las vas a ver en presas, ¿está bien? No las vas a ver en físico. Después de que ya lo hayas superado, ve a un lugar donde tengan exhibición de arañas, pero no te acerques, o sea, solo tienes que entrar y te sales. Entras un metro cuadrado y te sales de ahí, ¿no? Ya cuando resistas, pues ya entraste dos metros y te sales de ahí. O ya entraste tres metros y luego te sales de ahí. Tienes que estar lejos de la vitrina, pero tienes que verlas de lejos. Y poco a poco, paso a paso, ¿no? Entonces, si tú dices, no con los túneles, ¿no? Aunque sea de Cholula y Santa Cholula, ¿verdad? ¿Qué haremos? Paso un paso y te sales. ¿Sí está bien? Pasa 30 minutos, vas dos pasos y te sales. Vas tres pasos y te sales. O sea, en la vida es así, todo se hace paso a paso. Ese es el método para combatir el miedo. Mucha gente lo que hace es enfrentar al niño, a la persona, al personaje, ¿no? A lo que le molesta para poder hacer que se venza. Confrontarlo puede tener dos riesgos. El primero es que funcione y el segundo es que colapse. Puede entrar en shock la persona y es peligroso. Hay gente que le tiene miedo al agua y la mientan a la alberca. Y ya que siente que se ahoga, sale. Pero hay gente que colapsa. Entonces, siempre hay que tener mucho cuidado por la reacción, porque la reacción puede cambiar de persona a persona. Claro. Hay en eso una reacción, evidentemente. Yo creo que la hemos vivido a raíz de sistemas educativos muy parecidos, en realidad. Y de alguna manera el sistema educativo nos va programando hacia eso. Sin embargo, yo recuerdo, yo también era muy tímido en esas cosas. Pero había compañeros que eran más extrovertidos. Se enteran los que hacían el centro. Hasta que en alguna ocasión escuché algo, o no lo escuché, lo viví en realidad. Alguien dijo, me da miedo hablar en público. Y entonces la persona dijo, párese al frente de todo el mundo, ¿verdad? A esa persona. Y cuando se paró al frente de todo el mundo, le digo a todos, ahora sí ríanse de esa persona. Sí. Evidentemente, después de que pasó el ejercicio, le dijo, ¿y usted qué perdió? ¿Qué siente ahora? Es decir, porque también tiene que ver con el tema, en este caso, en el tema del derecho que tenemos a equivocarnos. A no ser perfectos, ¿no? Claro. Y a veces eso también nos genera el miedo al error, a cometer el error, a equivocarnos. Y es algo al que tenemos que entender, que es una posibilidad siempre permanente en nuestras actividades y en nuestra vida cotidiana, ¿no? Sí, sí. Bueno, el miedo al error, yo no, fue sembrado, estoy segura que fue sembrado por el aprendizaje. Porque como nuestros papás, para mí, que nosotros mejoráramos, ansionaban el error, ¿no? Entonces, cuando tú recibes N veces la sanción al error y le tienes miedo a la sanción, ¿no? Entonces llega un momento, ¿no? Ese correctivo que te dan, entonces llega un momento que tienes un miedo al fracaso espantoso, ¿no? O sea, nota que las personas que son muy rígidas con sus hijos, hacen a hijos muy inseguros y muy miedosos al fracaso. Creo que ese es el momento. Correcto. Hay este, sí, a nivel también incluso, hablaremos a nivel deportivo, ¿no? Hace algún tiempo decía yo, ¿cuál es la diferencia, por ejemplo, un arquero, un portero? Sí. Le preguntaba a uno, a un preparador, precisamente, ¿cuál es la diferencia entre este buen portero y este otro que no es buen portero? Y me decía, es que este no tiene miedo, a este no le da miedo, este sí es más temeroso. Es decir, veámoslo en la actividad, y quiero llevarlo a esa parte, el vivir sin miedo, ¿te ayuda o te perjudica? En ese sentido, el miedo mismo, ¿no? Te ayuda, ¿no? Realmente, yo a veces pienso que una persona con muchos miedos, porque cada miedo es como un barrotito, como si vivías dentro de una jaula, ¿no? Yo siempre dibujo así, la persona en una jaula. Esta persona, si cada miedo que tiene es un barrote, ¿no? Entonces, una persona tiene muchos, una jaula mucho más protegida, si tiene demasiados miedos. Imagínate que en esa jaula, ¿no? Donde está con esa jaula es el amor. ¿Crees que lo haga bien? Pues no. ¿Sí está bien? No, nada más. Sí, con esa jaula negocia, ¿no? O sea, lleno de miedos. No, no. Con esa jaula desarrolla un proyecto. ¿Crees que salga bien su proyecto? No. No, nada más. Dice bien. O sea, el problema, considero, que tiene que ver con nuestro desarrollo profesional. Vivir sin miedos te da la libertad de ser tú. Pero empecemos entonces por conocer ese miedo personal. Sí, claro. Para poder... Sí, ese análisis de, bueno, ¿qué es lo que yo... Si voy a aprender algo, ¿a qué le tengo miedo? ¿A qué le tengo miedo si voy a realizar una acción? ¿Si voy a realizar un acto? ¿Si voy a construir un proyecto? ¿Si voy a participar en algo, a qué le tengo el temor? O sea, si es miedo o es el atisbo ese de decir, nada más, tenga cuidado para que actúe mejor. Pero no que el miedo se le convierta en la dirección de su vida en ese momento. Se me ocurre algo, Marvin, se me ocurre algo. Digo, mucha gente dice, todos tememos a lo desconocido y todos tenemos miedo a lo nuevo. Mucha gente lo dice así. Pero porque nosotros estamos vinculando esa emoción. ¿Qué tal que le cambiamos el nombre? Ajá. Y ahora solo le llamamos emoción, ¿no? Entonces decimos, siento emoción por lo nuevo. O siento emoción, ¿no? Por vivir una nueva experiencia, ¿no? Por lo desconocido, siento emoción. O bien puedo decir, ajá, me divierte y me atrae lo nuevo. Y me divierte y me atrae lo desconocido. Y entonces estás vinculándolo con otra emoción. ¿Te recuerdo? Me emociona hablar frente al público. Me emociona hablar frente al público. ¿Y qué estás sintiendo ahora? Emoción. ¿Sí está bien? Ay, estoy muy emocionado. Pero ya no le estás poniendo un nombre y un apellido. ¿Sí está bien? Porque la gente está vinculándolo. Si yo le llamo miedo a esa cosa que estoy sintiendo, en ese preciso momento estoy activando al miedo. ¿No? Yo le decía a alguna persona, por ejemplo, que tenía mucho miedo a los dolores de parto. Y cuando de mujer a mujer se narra uno los dolores de parto. Entonces todo el mundo dice, son horrorosos, ¿no? Qué horror, ¿no? Todo el sufrimiento. Y dice, no, es que el hombre no entiende el gran sufrimiento que da, ¿no? Pero como lo estamos pensando y le damos ese tinte, cuando empezamos a sentir el dolor es tan inmenso, ¿verdad? Porque además fue narrado y descrito. Ajá. Que tú sientes que es técnicamente desgarrador, ¿no? La pregunta es, ¿por qué entonces hay tantos niños, no? Ajá. Ajá. Pero lo interesante de esto es que podríamos cambiarle el nombre a ese dolor, por ejemplo, ¿no? Ajá. Y tú dices, pues es que el dolor de parto es fuerte. O dices, no le llamas, es que la acción del parto es fuerte. ¿Está bien? Tu cuerpo experimenta cambio y se adapta al momento del parto, ¿no? Entonces, ¿qué sientes? Pues el parto. Pero como, pero te duele mucho. No, estoy teniendo un parto. O sea, ¿sí está bien? Ajá. Pero sientes que la cadera se abre. Se están moviendo mis huesos. O sea, sí, se están moviendo mis huesos, pero no es desgarre. El cuerpo físico ya sabe lo que tiene que hacer. ¿Sí? Claro. La mujer no está sufriendo, está teniendo un parto. Hay una sustitución del lenguaje en ese momento hacia otro tipo de lenguaje que es menos, digamos, agresivo que es el que le afecta a uno. Bueno, me emociono. Me emociono. Le puedes cambiar. Lo que sea, sí. Ahora que hablábamos de los niños, el niño que le dice, vamos a ir a que le pongan una vacuna, una inyección. Ah, ándale, eso está bueno. O vamos para que le revisen. Ese ejercicio que tú pusiste ahorita, esa pregunta está buenísima. Yo con mi hija, cuando iba a la vacuna, como a los cinco años, que era ya cuando estaba más consciente, yo le prometí un regalo, como hacemos muchos papás. Si tú eres valiente para ponerte la vacuna, yo te voy a dar un regalo. Entonces, ya la llevaba. Y allá, cuando llegamos a la clínica, pues ella hervía en nervios. Estaba así, no aguanto, mamá, no aguanto. Y yo le dije, no te preocupes, te voy a quitar el miedo. Y me dijo, quítame el miedo. Entonces, le dije, vamos a gritar. O sea, lo que vamos a hacer es que tú vas a esperar, porque ella grita agudísimo. Le dije, cuando yo me tape las orejas, tú te vas a lanzar tres gritos, pero poderosos. Nadie te va a oír porque vas a cerrar los vidrios de la camioneta. ¿Vale? Entonces, cerré y ella, ya sabes. ¡Ah! ¿No? Otro, otro, otro. Va a tres. ¡Ah! Y así, tres gritos. El cuerpo se afloja. Esa es una técnica buenísima, ¿eh? Si te van a hacer una cirugía, si vas a hablar en público, si el... ¡Ah! Se baja completamente la energía. Y salió perfecta. Cuando llegamos a la clínica, había fila para la vacunación. Entonces, como los niños lloraban ahí adentro, ella se empezó a estresar otra vez. Y empezó, empezó, empezó y me dijo, ya quiero gritar otra vez. Y le dije, no te preocupes, cuando entremos a la vacuna, yo le voy a pedir a la señorita que te dé permiso de gritar y liberar el miedo, para que se te salga. ¿De acuerdo? Entonces, entramos ahí y en lo que la señorita preparaba la jeringa, yo le dije a la señorita, señorita, ¿usted qué prefiere? ¿Que grite durante la vacunación o que grite antes? Ella contestó, antes. Le dije, échatelo. Y mi hija empezó, ¡ah! ¡Pum! Le metió la vacuna, tanto remedio. Me dijo la enfermera, ¡qué buena técnica! Y le dije, cópiemela, cópiemela. O sea, funciona con todos. O sea, la salida del miedo es gritar. Si un día tú tienes lleno el cuerpo, si tú viste ahorita, yo grité, pero no destapé los oídos de las personas. ¿Sí está bien? No les reventé los oídos. ¿Por qué bloqueé el sonido de mis cuerdas vocales? ¿Sí está bien? Puedes gritar a toda voz, con toda la fuerza, pero bloqueando el sonido de las cuerdas vocales, ¿no? Así de... ¿Viste? Si lo haces con fuerza, cuando sale el aire, sale la emoción. Esa es una técnica buenísima. Lo haces tres veces, ¿verdad? Después respiras bien profundo para relajar el cuerpo de... Y ya, se fue la emoción, ¿no? Es una técnica que pueden usar nuestros queridos amigos allá, ¿verdad? Bueno, ya vamos recorriendo con dos puntos. Uno, el cambio del concepto de vamos a dejar de hablar de miedo para hablar de emoción. Sí, vamos a hablar de... Algunos son miedos según es emoción, ¿verdad? Exactamente. Y si lo sentimos, vamos a hacer estas técnicas, ¿no? Sí. La técnica de gritar o la técnica de soltar eso y la técnica de la respiración también. Sí. Una persona que va a emprender un proyecto, digamos, es un emprendedor, pero siempre tiene el... Le llamamos el chamuquito, la mulartillita esa que dice, pero, pero, que es el temor, ¿no? Es el miedo. Sí. ¿Cómo puede manejar ese tema del miedo precisamente una persona de este tipo? Yo creo que en la vida todo lo que se practica, todo lo que practicas te hace bueno en eso. Por ejemplo, puedes practicar todos los días a patear la pelota y un día vas a ser un buen goleador, ¿no? Si todos los días tateas la pelota, puedes ser un buen goleador, ¿no? Si todos los días te subes a la patineta, pues vas a saber andar bien en la patineta. Si todos los días te sale la bici, ¿verdad? Ajá. Si todos los días mientes, te conviertes en un gran mentiroso. Si todos los días conquistas, ¿verdad? Todo te das un gran conquistador, ¿verdad? O sea, todo lo que hacemos, todo el tiempo te hace fuerte. Hay algo muy importante para nuestros queridos amigos que quieren emprender. Es muy importante iniciar. Y sí, el fracaso como tal te puede acompañar. O sea, hay muchas cosas que poner negocios experimenta. Yo digo así, es mejor que te eches cinco años creando negocios y fracasándolos a que te quedes con las ganas de algún día haber emprendido. O sea, las personas tenemos que aprender a ganar perdiendo. Cuando aprendes a ganar perdiendo, ¿verdad? Lo que estás ganando se llama experiencia. O sea, a mí mucha gente me ha preguntado, ¿cuántos negocios tronaste antes de tener una gran empresa? Y yo siempre dije, troné muchas veces a la misma empresa. O sea, no cambié de negocio, pero la quebré N veces. Porque obviamente cada experiencia de esas me fue enseñando cosas. Recuerdo alguna vez al padre de mis hijos hacerme una propuesta. Macri, yo soy muy bueno en la administración y tú eres muy buena en las relaciones públicas y enseñando. Vamos a unirnos para que hagamos crecer el negocio. Lo primero que pensé es, ay, no quiero a ese señor de mi jefe nunca en la vida. Entonces le dije, mira, yo te agradezco infinitamente tu propuesta. Te la agradezco y sé que tienes razón. Pero yo toda mi vida he querido ser una empresaria. Por tanto, dame la oportunidad de convertirme en una de ellas. Él me dijo, vas a perder mucho dinero. Y le dije, ya lo perdí y seguiré perdiendo hasta que aprenda a administrar y a cuidar y que hacer crecer mi dinero. Dame la oportunidad de fracasar a gusto hasta que me formen una empresaria. Hoy sé que fue el camino correcto. ¿Qué tenemos que hacer, queridos amigos, verdad? Para emprender con amor y con paciencia, aprender mucho. Algo que sí puedo decir es, péguensele a la gente que ya emprendió, aprendan de experiencias indirectas, ¿verdad? Ser un preguntón ayuda muchísimo. Pregunten, pregunten, pregunten. Y no pregunten lo que está funcionando, pregunten cómo salieron de sus momentos de fracaso. A la gente siempre le gusta hablar de las cosas maravillosas, pero casi nunca alguien le pregunta, oye, dime cuál fue la peor experiencia de tus fracasos y cómo lograste salir de ahí. Porque uno puede aprender de experiencias de otros. Lo primero que tienes que hacer es divertirte con la experiencia. Yo uso una frase que mata el miedo también y lo uso, muchos de mis amigos y de mis alumnos o seguidores la usan. Se llama, qué divertido. Cada vez que algo malo pasa, tú dices, qué divertido. Qué divertido mi marido ya no quiere conmigo. Qué divertido le acabo de pegar a la camioneta que me acabo de comprar. Qué divertido. Qué divertido. Ayer gané 20 mil pesos y acabo de estampar un coche, le pegué y me los tengo que gastar ahora. Qué divertido. Todo lo que pasa malo, yo le llamo qué divertido. ¿Por qué? ¿Por qué le llamo qué divertido? Porque en realidad mi cerebro siempre se divierte creando situaciones críticas y resolviéndolas. Ajá. Aunque tú no lo creas, el caos, el cerebro lo requiere para crear estrategias. Hay un cambio precisamente en ese encaje que hay en la mente y volviendo al tema de tanto del miedo como de esa situación del caos, cómo encajar ese nuevo concepto que es el que es divertido, por ejemplo. Sí. Le llamo algún caso. Pongo un ejemplo personal. Cuando yo siento ansiedad, siento temor, ahora tengo un juguetito nuevo. Sí. Bien. Es posible distraer la mente en ese momento. Sí, es refrescante. Pero con encajar en ese momento, otra idea que no sea la del temor ni, como se llama, ni la del caos, sino el que ha divertido. Sí. Sí. Normalmente lo que pasa es que cuando tú empiezas a sentir tu miedo, tu mente se aprieta. ¿Verdad? Ahí está, apretadita. Ajá. Y entonces se desconecta. Ahí nosotros tenemos, en realidad tenemos tres cerebros, ¿verdad? Tres cerebros. Tenemos el cerebro reptil, ¿verdad? Que el que tiene los instintos, la motricidad, ¿verdad? Ese cerebro está ahí guardadito, chiquito, ajá, que fue el primer cerebro que se crea o se forma hace más de 3.500 millones de años. Cuando aparecen los primeros reptiles en la faz de la tierra. Luego viene, se activa el cerebro mamífero, que es el mesencéfalo, ¿verdad? Este mesencéfalo es el que tiene todas las emociones guardadas y la reproducción. Por eso es que cuando una persona se enamora, ¿verdad? No puede pensar porque sus emociones están desbordadas. Porque nada más te reproduce, te reproduce, te reproduce, te vas a estar todo enajenado. Cuando se enamora no puede pensar. Y luego viene el cerebro inteligente que nos hace humanos, que es la corteza cerebral, que es el más grande, ¿verdad? Donde hay millones y millones y millones de decisiones, ¿verdad? Que es lo que nos hace un cerebro lógico. Entonces, las emociones están aquí en un cerebro antiguo, ¿verdad? Mamífero. Y el cerebro lógico está así. A ver, lo voy a decir así. Cuán más me concentro en sentir, menos razono. Cuán más analítico me pongo, menos siento. ¿Sí está bien? Cuando una persona va a terapia, porque hay muchos terapeutas, el terapeuta, si es un buen terapeuta, lo que hace es llevarlo a un plano de análisis. Cuando la persona está analizando la situación, en ese momento desconecta las emociones. ¿Sí está bien? El terapeuta no le va a dar una respuesta favorable al paciente. El paciente encuentra su propia respuesta. ¿Sí está bien? El experto en el tema es el paciente. ¿Sí está bien? El terapeuta solo lo llevó a activar su corteza cerebral. ¿No? Entonces, te llevo a tu plano lógico, es a ver, deja de alocarte y razona. ¿No? Sí. ¿Sí? Yo hasta veces cuando llega la gente, esta tarde le hago así. Ey, ey. Y me dice, ¿qué, qué? Le digo, no, no te habla a ti, le estoy hablando a tu corteza cerebral. ¿Para qué razón? ¿No? Eso es algo muy interesante. Entonces, es mejor ser analítico. Por eso es que las personas que empiezan a desarrollar todos los días su parte analítica, ¿verdad? Llega un momento en que se hace hábito todo llevarlo a un plano racional y dejas de ser tan emocional. ¿No? Ajá. Sí. Esa situación que se presenta, volviendo al tema del miedo, precisamente que afecta a esa parte emocional, esa emoción, puede afectar la parte de la salud de otra persona. Ay, mucho, absolutamente. O sea, es un tema tan amplio que me encantaría que lo pudiéramos platicar la próxima semana, ¿te parece? Sí. Digo, es un tema muy amplio. ¿Cómo? ¿Cuántas enfermedades puede provocar el exceso de miedo? ¿Verdad? Si es un miedo chiquitito, sabes que solo está prendida una alerta. Pero, ¿qué pasa si el miedo se hace tan grande? O sea, ¿qué órganos corporales se dañan, verdad? Y cómo puedes ayudarte a sanar. Creo que sería un tema bastante apropiado. No sé cómo estamos, si tenemos preguntas por ahí o algo. Sí, porque es que estaba pensando en la persona que piensa, uy, que va a salir, que cuidado con aquel carro, que cuidado de esto, que le puede pasar esto, que le puede caer algo encima. Y esa persona que está normalmente pensando siempre en que algo le puede suceder. Sí, claro. Aprovechamos una pregunta que nos hace Mari Nolasco, que dice, ¿qué pasa cuando tienes la mente ocupada y momentáneamente se viene un pensamiento como de tocar un cable eléctrico? ¿Es miedo o cómo se le llamaría esa parte? Sí, bueno, te recuerdo que a nivel inconsciente, o sea, mucha gente dice, pero no estaba yo pensando nada malo. No estabas pensando nada malo conscientemente. Pero te recuerdo que tienes dos inteligencias. A veces te llegan avisos del cerebro inconsciente, ¿cierto? Esos avisos pueden ser percepción, porque también puedes percibir si algo malo le pasa a alguien. ¿Estamos de acuerdo? O bien, puede ser que solamente vino una preocupación invasiva, un pensamiento destructivo invasor, que puede pasar también, ¿verdad? Muchos de nosotros estamos tranquilos y de momento viene este pensamiento invasor de la nada, ¿verdad? ¿Qué tendríamos que hacer? Tendríamos que tener como puntos para desactivar esos programas. Yo siempre decía, si tienes este programa invasivo y estás pensando algo macabro de repente y no te diste cuenta ni a qué horas lo empezaste a construir, ¿verdad? Sacas una super goma mental y lo borras. O le das clic, clic, y ya se fue. ¿Sí está bien? Eso es importante para que podamos desactivarlo. Sí, entiendo que a veces te pasa, este, también sabes qué pasa, amiga Mari, que muchas veces nos pasa que ya traemos mucha adrenalina. Cuando tu sangre ya trae mucha adrenalina, hay mucho más imágenes macabras que llegan a la mente, ¿verdad? Hay que trabajar mucho en eliminar la adrenalina de tu sangre, reír mucho, cantar, bailar, jugar, ¿verdad? Divertirte va a hacer que, este, prácticamente tú descontamines tu sangre de adrenalina. Hacer mucho ejercicio. Eso va a ayudar a que desintoxiques tu cuerpo de adrenalina para que no vaya a hacer que estos pensamientos estén brincando en tu mente por exceso de adrenalina. Y que normalmente sucede en las noches, por ejemplo, cuando ya estamos a punto de descansar, empiezan a recordar esas cosas ahí que nos pueden afectar y empezamos a, y nos puede generar inclusive un mal sueño, ¿no? Sí, claro. Algo menos con esa preocupación porque no la logramos erradicar de nuestra mente. Jessica Rojas Tapia, te envía saludos. Muchas gracias, Jessy. Un gusto que estés aquí con nosotros. Gabi, muchas gracias. Ay, qué linda. Muchas gracias. Gracias, Soraya. Qué gusto que estén conectados nuestros queridos amigos. Muchas gracias. A mí esa parte del temor y el miedo precisamente en la parte, en la parte de la salud me llama así mucho la atención y creo que sí es un tema para el próximo programa porque lo estamos viviendo de alguna manera. No quiero entrar en esos puntos todavía, pero sí, efectivamente hay una afectación en el resto de la salud a raíz del miedo porque a veces lo hacemos más grande. Sí, ¿verdad? Sí. Que si tengo esto, me duele la cabeza, pero puede ser que lo que tenga es X cosa, no sé. Es decir, que al final podríamos estar generando más bien esa afectación de la salud, ¿no? Sí, por supuesto. Yo creo que una persona con miedo de por sí se siente enferma, o sea, si el miedo lo tienes todo el día, digo, es como estar cargando a alguien, ¿no? O sea, el miedo es una carga que quita energía todo el tiempo, ¿no? Hay mieditos, pero hay miedotes que te duran meses, ¿no? Ahorita pues hemos estado bajo un régimen de miedo muy fuerte, ¿no? Y que está pasando que muchas enfermedades están detonando porque ya muchas ya tenían una carga y ahorita pues está generando otra nueva, ¿no? Entonces, este, pues sí, me gustaría, me gustaría entablar esa charla la próxima semana porque sí siento que nos vamos a meter ahí. Está muy grande, ¿no? Muy, muy grande el tema, es súper atractivo. Muchas gracias, Ceci Mora, un placer estar con ustedes, muchas gracias. Sí, esa parte de vencer el miedo precisamente y vivir sin miedo porque es normal sentirlo, vamos a decirlo. Y volver a recordar, a partir de hoy creo que vamos a tener que empezar a hablar de la emoción, ¿verdad? Esa emoción que existe pero que no nos domine, que no se apodere de nosotros, que nos sirva precisamente como anuncio, como aviso. ¿Cómo vencer el miedo, digamos ya, para irle diciendo a todo el mundo? ¿Cómo manejar esa emoción que está ahí y cambiarla por otra emoción? Planteo, nos preguntan precisamente sobre el tema del miedo en el tema de ahorita con la pandemia. Al irse enterando de conocidos que fallecen. Sí, es que esa es la parte más fuerte. Es la parte más fuerte. Toda la gente muchas veces, bueno, ¿qué te ilusiona? ¿Qué es lo que te hace feliz? ¿Qué es lo que te genera mayor felicidad? Precisamente para que piense diferente a ese temor, cambiar esa mente en ese momento porque, lo voy a mencionar, hoy me llamaba una amiga que estaba en un estado muy depresivo, que un montón de cosas encima y que la gente, de verdad, de todo ocurre en la mente de la persona. Entonces yo le decía, mira, ¿vos tenés nietos? Y me decía, sí, tengo cinco. ¿Y los ves? Sí, veo a los dos. Pero yo inmediatamente sentí que completamente le cambió el discurso y el discurso varió. Entonces, es posible anclar precisamente en la mente algo que te ayude precisamente a vencer ese momento de temor, me parece a mí, ¿no? Sí. Claro. Digo, contestando un poquito a lo que Angie pregunta de forma directa, quiero comentarles que a mí me llama muchísima gente, ¿no? O sea, mucha gente muy querida, muy cercana a mí, ¿verdad? Y esta gente me dice eso, me dice, Macri, ¿cómo haces para no sentir miedo si tu familia está muriendo? O sea, esa parte o un cercano o tu hermano, ¿no? Yo le decía, a ver, chicos, es algo muy interesante porque es un reto hoy internacional lograr salir de este gran reto, ¿no? De la pandemia. Yo creo que nuestro propio miedo le da vida a una enfermedad. Todos los días, bueno, yo creo en decretar y yo creo que la mayor parte de la gente está diciendo, la gente está muriendo y entre más decimos que está muriendo, más muere la gente. Tenemos que ser positivos, señores, no saben ahorita en este momento cuán vale una persona positiva y entusiasta. Yo digo que si antes estaban cotizados, solo están 10 veces más cotizados. Ser un rayo de luz donde hay oscuridad. Este es algo que siempre el profesor es, ser un rayo de luz donde hay oscuridad. Hay algo muy cierto, yo voy a preguntarles, ¿ustedes creen que yo no he perdido a nadie? O sea, en estos tiempos donde ha pasado todo esto y he perdido gente muy cercana, algo importante yo no le llamo perder personas. Yo digo, estoy ganando muchos ángeles últimamente, ¿no? ¿Qué hago? Pues anclarme de las palabras positivas, ¿no? Por ejemplo, mi mamá es muy creyente. Ajá. Mi mamá es una persona muy creyente. Me sirven sus palabras, ¿verdad? Mi mamá dice, no se mueve una pieza de esta tierra sin la decisión de Dios. Y digo, ah, esa me sirve, la guardo, la anoto. ¿Sí está bien? ¿Qué más dice? Si tengo a Dios en mí, nada puede lastimarme, ¿no? Esos son discursos de mi mamá, no son los míos, pero los tomo, ¿no? Mi discurso personal, y ustedes lo saben, si me conocen de cerca, saben qué es mi discurso personal. Una persona feliz siempre está bien. Voy otra vez. Una persona feliz tiene salud, tiene bienestar, tiene energía, ¿verdad? Tiene fuerza, ¿verdad? Entonces ninguna enfermedad la va a derrumbar. ¿Qué tenemos que hacer? Hacer a nuestro cuerpo feliz, hacer a nuestra mente feliz, comer sano, hacer ejercicio, tener la mente sana, chicos. Es el tiempo de la reconciliación. O sea, mucha gente está enfermando porque trae dentro muchas cosas que los enferman. Entonces creo que ese es un paso, Angie Juárez, algo bien importante es, te pido por favor que tu entusiasmo le gane a tu miedo. Te pido que tu entusiasmo, ¿no? Ayer en casa mi mamá estaba un poco derrumbada por el fallecimiento de una tía hermana muy querida. Y yo le dije, mami, mamá tiene muchos problemas de salud. Y le dije, mami, solo te pido una cosa. Mami, yo te necesito. Yo todavía te necesito. Y mi familia, mis hijos, mis hermanos te necesitan. Por favor, levante el ánimo porque no es el tiempo de tener el ánimo abajo porque la enfermedad puede treparse. Entonces le pido por favor, mamá, ¿quiere chillar? Chíllele, pero levántese así. Canta, baila. ¿Te acuerdas de mi abuela que decía? Si estás triste, canta. Si estás enojado, canta. Si estás feliz, canta. Y cuando no tengas nada que hacer, canta. ¿No? Yo lo reemplacé por otro. Si estás triste, baila. Si estás triste, si estás feliz, baila. Si no tienes nada que hacer, baila, ¿verdad? Y cuando estés contento, baila también. Por favor, canta o baila. Chicos, no dejemos de ver las cosas que están sucediendo mal para concentrarnos en las cosas que están pasando bien. Porque es cierto, esto lo estamos viviendo, pero necesitamos ser entusiastas para romper esta energía. ¿Sí está bien? Vamos a romper con esta energía. De acuerdo. Y eso empieza precisamente por llenar nuestra mente de cuestiones positivas y rodearnos también de gente que esté en esa misma frecuencia, porque al final de cuentas el entorno nos va a afectar. Hay medios visuales y auditivos que nos afectan precisamente en nuestra parte mental y ahí empieza a fortalecer nosotros mismos, reconocer ese temor, reconocer ese miedo y precisamente a partir de ese momento yo decirle a la gente, todo eso va a pasar, al final todo pasa, pero tenemos que pensar precisamente positivamente porque nosotros mismos necesitamos estar positivos. Y estar positivos no es una simple actitud, es toda una acción de vida, ¿no? Para mí y para los demás. Además, la gente ahorita que presenta muchos problemas precisamente ante el fallecimiento, que se quedaron sin un familiar y que están enfrentando situaciones difíciles en su vida, como tal vez era el que suplía los alimentos del hogar, bueno, son momentos que generan temor, que generan ese miedo, pero para esa gente hay que decirle también que todo eso va a pasar. Bueno, recuerdo una historia, una frase, bueno, una anécdota, que en una ocasión, el emperador en épocas de Confucio tenía una hija de 15 años y quería darle un regalo, en una medalla, tres palabras, y entonces que le sirvieran a ella tanto cuando estuviera triste como cuando estuviera alegre y llamaron a Confucio para ver qué proponía el sabio, ¿verdad? Y el sabio, después de meditarlo, propuso precisamente las tres palabras. Y en la medalla se iban a acertar esas tres palabras. Esas tres palabras eran, esto también pasará. Esto también pasará. Y yo creo que tenemos que clavarnos eso en nuestra mente, ¿no? Y pensar que vienen cosas mejores. Por ahí nos decía don Andrés de Palma que si utilizamos el miedo, entonces, como un aliado, ¿no bien? No sé, este, digo, no lo tenemos que, yo considero que no sería como mi aliado, yo no, yo no jugaría con él. Hay gente que desafía el miedo, es perfecto, digo, para mucha gente puede servir. Acuérdate que cada persona tiene un sistema de moverse, ¿no? Este, trabajo fuera de la presión, hay gente que trabaja muy bien buscando la presión y le funciona, es perfecto. Este, yo, a mí me encanta estar relajada, o sea, realmente creo que yo he trabajado muchos años para generar una energía siempre muy relajada. Entonces, soy enemiga de la presión, soy enemiga de las cosas que me retan, me gustan los retos, pero los disfruto, ¿no? O sea, ya lo creé, digo, esta Macri que ahora ustedes ven, no es la misma Macri de hace 10 años y mucho menos de hace 20 años, ¿no? O sea, yo fui evolucionando, actualmente pues vivo en armonía, esa es la parte que me gusta, sé que crezco porque lo disfruto, ¿no? Me pongo retos porque sé que se activa mi energía cerebral, pero no temo ni soy compañera del miedo. Pero, digo, también he entendido que mucha gente trabaja muy bien así. Este, considero que es tiempo de ser entusiasta, chicos. O sea, es bien interesante, yo espero que las herramientas que nosotros estamos proviéndoles en esta sesión, pues, a algunos compañeros les puedan servir, ¿verdad? La idea de hacer este programa Mente Amiga es un, tiene un propósito de contribución, ¿verdad?, a las personas que nos quieren acompañar. La verdad es que considero que Marvin y yo la pasamos genial estando compartiendo aquí con nuestros amigos. Ver sus mensajes es de lo más grato, ¿verdad? Es como estar súper acompañados. Este, nos da mucha felicidad que estén en contacto, este, mensajeándonos y estar en contacto con ustedes. Este, siento que estamos llegando al final casi del programa, ¿verdad? Se nos va volando el tiempo, ¿verdad? Y antes de que nos empiecen a contar cinco, cuatro, tres, dos, ¿verdad? Y empiezo a hacer las señales, ¿sí? Sí, claro, ya es importante estar ya en contacto. Este, quiero decirles que, bueno, pueden contactarme si gustan. Ahí está pasando mi WhatsApp. Este, mándenme mensajito, con todo gusto estoy para servirles. Este, quiero darles algunas noticias. Decidí que a partir de la próxima semana, no creo esta porque está un poco saturada, este, les voy a ir abriendo un grupo a las personas que tengan padecimientos de COVID, o post-COVID, o lo que quieran, para poder apoyarlos. No lo puedo hacer yo sola, pero tengo un grupo de personas que están en maestría, que son terapeutas y ellas, yo creo que pueden darnos un buen acompañamiento. No importa en qué país estés, nosotros vía WhatsApp podemos apoyarte a sanar más rápido. Este, acuérdate que cuando sanas tu mente, también sana tu cuerpo. Y COVID, como cualquier otra enfermedad, es curable si tus emociones se relajan. Entonces, es muy importante que tengamos fe, chicos, es muy importante. Entonces, también ahí para quienes quieran seguirnos, ¿verdad? Macri y Karismac, ahí estamos conectados. Bueno, yo trato de poner ahí lo más que pueda de contenido y de valor, con el fin de poder tenerlos, este, o sea, a mis amigos bien nutridos. O sea, créanme, me importan muchísimo mis amigos. Este, los amo mucho, ¿verdad? Pero es importante que estemos en contacto ahí, mándenme solicitud, ¿verdad? Este, o un mensajito y podemos estar en contacto. Hay ocasiones en las que, este, no tengo tiempo en la semana de poder dar seguimiento, pero yo creo que uno o dos mensajitos por semana podemos estar ahí en contacto, ¿verdad? Igual que si, bueno, algunas personas quieren que les mandemos algunas conferencias, ¿verdad?, gratuitas, también podemos trabajarlo en ello. Bueno, pues creo que es tiempo de que nos vayamos despidiendo, ¿verdad? Sí, a pesar de que Ereli dice más tiempo, dice Ereli. Ay, sí, pero es que ya tiene que entrar nuestro querido amigo Álvaro, ¿no? Don Álvaro y Alexa Narváez, don Álvaro Sánchez, Alexa Narváez. Quédense en el, quédense en el programa, se va a poner muy bueno, tenemos, no nada más somos los mejores, haremos muchos muy buenos. Quédense con Alvarito y con Alexa, ¿verdad?, que son magníficos. Y Voces por Media Calle, una de las características esenciales de Voces por Media Calle, lo he estado viendo con toda esa gente, el elenco de personas de mucho nivel que tienen programas aquí, educativos, formadores, enriquecedores, es decir, es un medio importantísimo en este momento. Doctora, yo quiero aprovechar, porque ya nos vamos precisamente, además de la invitación, para que continúen con don Álvaro y con doña Alexa en este, el derecho en sus manos, agradecerle a todos los que nos han acompañado acá, a los compañeros de la maestría en bioprogramación, que siempre están ahí, contribuyen también con mucho de esto, a toda la gente de México, Costa Rica, Ecuador, y Guatemala, que yo sé que están conectados por ahí. Muchas gracias, de verdad. Gracias, doctora, como siempre, un placer estar con usted, compartiendo este espacio. Gracias, amigos, muchas gracias, nos despedimos. Bye. Quédense con el programa. Hasta luego. Bye. Bye. Bye.